¡Felicidades! 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 Ni acordarme tú La vez de la grande había un mano a mano Julián Tla contra Chaucingo Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el fin Todos se dieron cuenta, la morenita llegaba Con su cabello suelto y su boquita pintada Y Alberto quería besar Todos se dieron cuenta mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear Y en el jaripeo que se celebraba Se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes cayeron al ruedo en su reñida pelea Los cuernos de un toro les dieron la muerte La muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta, la morenita lloraba Con sus ojitos negros y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta mientras la banda callaba Todos se dieron cuenta que el que anda mal, mal acaba Y aquí acabé de cantar Gracias por ver el video